Este domingo 15 de diciembre el Elloa acoge la 32ª edición de la Feria Agrícola y Ganadera que reunirá en el municipio a 75 productores y artesanos de Euskadi que ofrecerán degustaciones y venderán en sus puestos todo tipo de alimentos y de gran calidad como frutas y verduras, quesos, derivados del cerdo, paté, miel, panes y pasteles además de botellas de sidra y chacolí o los tan apreciados talos variados. De 10 de la mañana a 3 de la tarde habrá actividades para grandes y pequeños. Durante toda la mañana va a haber exposición de animales, exposición y degustación y venta de productos agrícolas exposición de cetrería, animación con chistularis, triquitrilaris y gigantes de la miaco mascarada talleres infantiles, las euskaldanchas y también tenemos deporte rural, tres grandísimos bercholaris animar a todos los leyuastarras y a todas las leyuastarras a que se acerquen a la feria va a ser un espectáculo el ver, el comprar y sobre todo el disfrutar de este gran espectáculo que es el que nos acerca a este primer sector de Euskadi y de Vizcaya. Estamos encantados de que Leyua siga teniendo también el fin de semana esa viveza y esa alegría en sus calles. Como en años anteriores también habrá exposiciones de animales con unas 100 cabezas de ganado que estarán en la zona del bulevar y la plaza Errecalde. Vamos a tener aproximadamente 42 animales entre vacas y bueyes en la parte del estoa del bulevar. Vamos a tener en la parte de la plaza Errecalde ovejas y cabras de diferentes tipos, burros, caballos, ocas, que va a servir para los que los críos se lo pasen bien porque les encanta ver esos animales que no los han visto muchos de ellos nunca hasta venir a la feria de Leyua. Hemos dado muchas vueltas por ahí, nos hemos movido mucho para intentar traer lo que nosotros entendemos que es lo mejor que hay en Vizcaya. No olviden participar en los concursos para votar por la vaca más bonita y la vaca que más pesa, ya que entre los participantes se sortearán dos cestas con productos de la feria que les vendrán estupendamente para estas navidades. Anímense a disfrutar de una mañana diferente y recuerden que de 7 de la mañana a 5 de la tarde habrá cortes de tráfico en las zonas de Avenida Iparraguirre, Iturribide y Avenida Lesalde, así que circulen con precaución.